Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego, como siempre espero que les guste y se lo apoyen con su precio, si 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 no like Este juego señores no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal La nueva versión de este juego, empezamos por aquí Poniendo nuestro nombre Edad, pongámosle por aquí simplemente 30 Y escogemos a... Este tipejo, le vamos a aceptar Estamos como tal en lo que sería el menú Vamos a tener algunas opciones de configuración La música, perfecto, duración, los botones me parece que están muy bien Y dice que está en las mejores gráficas, bueno, perfecto Así que bueno, vamos a darle play Me supone que están buenas gráficas, eh, tenemos carrera Y vamos a darle por aquí desbloquear Vale, perfecto Y vamos a empezar con el primer nivel Racing Series, dice Con este carrito Y bueno Vamos a ver que tal chicos A ver Se ve sencillo Tres, dos Uno Y, opale Vale, el movimiento de los controles me parece que está Bien, un poquito de Fuerte por aquí Pero bueno Vamos a ver Vale, eso que dice X Ah, es como nitro Ok Vale Volvemos a utilizar ahí el nitro ¿Cuántas vueltas serán o qué? La perspectiva de la cámara me parece que está bien Continuamos en primer lugar Oh Oh, Dios Vale, 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 vale A ver si alguien viene por ahí Bueno, lo bueno es que le llevamos buena ventaja chicos Lo bueno es que le llevamos buena ventaja eh Porque no veo a nadie atrás Bueno, de hecho si ya viene uno Acabo de utilizar el nitro ahí Lo vuelvo a utilizar Oh Qué chistoso ese nitro eh Cuántas vueltas son Cuántas vueltas son Vale, qué chistoso ese nitro eh Lo tienes presionado y luego de repente tiene un sonido todo raro Vale, continuamos de primeros aquí Manteniendo la posición Y eso que tuvimos por ahí un percance Pero déjeme decirles que se ve bastante bastante sencillo En cuanto a gráficas y todo chicos Supuestamente se supone que están en gráficos altos Ahora vamos a ver eso Porque se supone que está en ultra Pero la verdad es que no, no veo el Y el movimiento de un lado hacia otro Me parece que está un poquito brusco No sé si no se puede configurar Pero si ustedes se fijan cuando giramos de un lado hacia otro Se mueve bastante rápido Cuántas vueltas son Oh, Dios Vale, 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 cálmate, cálmate, cálmate Aquí está la meta Listo Primer lugar, muy sencillo me pareció En ningún momento vimos a nuestros queridos amigos Ni siquiera atrás de nosotros peleando por la posición Bastante fácil Vale, nos ganamos por ahí Subimos de nivel Vamos a ver siguiente Cerramos por aquí Vamos con esta Eliminación Chicos Esto puede ser interesante A ver Tenemos de dinero ¿Cuánto? No sé Vamos a comparar esta 7000 Lo tenemos apenas 6756 Vamos entonces con el que tenemos disponible Y este de eliminación puede ser interesante Chicos Porque Podría ser de que el que vaya quedando último Va saliendo Más o menos Creo que podría ser eso Bueno Salimos a tope Como a ratos Necesitamos nitro ahí Para escabullernos de ellos Vamos a ver Vamos a ver Porque esto al parecer Va a ser Eliminación Vemos la parte superior Central Hay una calaverita Parecerá que cada 10 segundos Hay una eliminación Por lo que entiendo Vamos a ver Vamos a intentar ganar tiempo Sí Sammy Sosa Miren ese nombre chicos Sammy Sosa Si no estoy mal Es un bateador De béisbol ¿No? Ustedes me podrán corregir Segundo eliminado Devin Hester Han puesto nombre Ahora falta que salga Bill Gates O alguna cosa así Bueno Frenamos Esta parte siempre es complicada Chicos Vale Brian Murman Ha sido eliminado También Cada 10 segundos Hay una eliminación Quedamos solamente 4 Vamos muy bien De momento en el mapita Ahí no veo a nadie Detrás mí Así que voy tranquilo Siguiente eliminado Larry Bird Quedamos 3 Pero no hay nivel Pero no hay nivel chicos No hay nivel De momento Seguro por lo que estamos iniciando No hay nivel No hay algún carro Que nos esté alcanzando A nosotros Quedamos solamente 2 Y eso ya no lo llevamos 5 segundos Y somos los ganadores Absolutos De la siguiente Miren todos los que llevan quedando Opa El problema Es que los dejaban ahí Donde quedaban Entonces nos Atropellamos Pero bueno Ganamos la carrera Este estuvo un poquito Más emocionante Porque fue más corta Y un poquito Digamos más Más fuerte Digamoslo así ¿No? Bueno Tenemos 8.325 Ya podemos comprar Un nuevo carro Este Classic Raid Vamos a ver Voy a comprarme este Jejeje Ahí está señores Un nuevo auto Vamos a darle por acá Un momento Vamos a darle play Y vamos a irnos Con el nuevo carrito Que tenemos Bueno Podemos Esquipear esto O darle Dejarlo ahí Para ver cómo va Vamos a ver Esto es la misma carrera Pero entonces De autos clásicos Dice O vale Es que los autos Son muy lentos Son muy lentos Vale Buena curva Por ahí Las curvas Son bastante Bastante anchas Así que No hay muchísimo Problema Pero bueno Esta pista Me gusta más Vale Este está mejor Este está mejor Está exigente Me pasa uno Por ahí Este se pone Buenísimo Me imagino Que podemos Chocarlos O no Porque somos Demolución Derby Opale Vean esto Vale Volvemos acá Voy por ti amigo No te las creas De mucho Esto se ha puesto Emocionante Finalmente Finalmente Chicos Esto se ha puesto Emocionante Como sabemos Se llama Devolution Derby Así que podemos Yo creo que Chocarlos ¿No? E intentar Eliminarlos Vamos a ver Bueno Tengo todavía Algo de vida Mi auto Por aquí va Ahí tenemos Ahí tenemos La barra De vida Chicos Vamos a darle A este Con toda Tómalo ¿Pero qué? Dios Salgo Salgo volando Como loco Estoy Que muero Chicos Si ustedes se fijan La barrita De vida Que tenemos Está abajo Totalmente Estamos En la cuarta Posición De siete personas Hay tiempo Así que en este momento No vamos a ir A golpear a nadie Vamos a intentar Ganar nuestra posición ¿Se acabó? Se acabó Cuarta posición Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Vamos a volverlo a hacer Obviamente Chicos Vamos a ver ¿Lo puedo volver a intentar? Yo creo que sí Sí Vamos a intentarlo Ese estuvo mejor Ese me gustó Un poco más emocionante Ya Tenemos la posibilidad De golpear a nuestros oponentes Pero No perder Chicos El control Porque si no salimos Volando Como un carro De papel Literal Vamos a la golpear A este Vale Vale Me puse de astuto Intentar golpearlos Y me llevé Mi golpe también Bueno Vamos a ver Uy 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 Vale Bueno Vamos a intentar jugar Vamos a intentar ganarnos La posición Porque si nos vamos A los golpes Va a ser un poco complejo Además Esta pista Es muy pequeña Vamos 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 Por favor Esto sí está emocionante Chicos Esto sí es otro level Me gusta Va utilizando el nitro Lo utilizo también Final lap Creo que queda solamente una ¿Por qué hoy de tercero? No entiendo ¿Qué sucede? No entiendo Dice que 4 de 7 ¿Por qué? Si todos los dos carros Venían atrás Quinto de séptimo Bueno Esto sí no lo entiendo Aquí sí lo entiendo Usted me puede explicar ¿Qué está sucediendo? Porque Supone que íbamos En una muy buena posición Y de repente Me han puesto De quinto Chicos O sea ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Esto qué es? ¿Es una eliminación? A ver No entendí Bueno Vamos a ver Un momento Un momento Porque no he entendido ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a darle Ahorita Vamos a darle Atrás ¿Por qué? Quiero darle un momentito atrás A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En esta Chicos A ver ¿Se puede mejorar el carro que tenemos? Vamos a irnos al garaje Mejorarlo Por 300 Por 300 Vale Vamos a mejorar cada cosa Ok Bueno No tengo más He mejorado Y he gastado mi dinero En lo que teníamos Vamos a darle play Aquí en carrera Y vamos en Racing Series Hay más opciones Hay que se pueden desbloquear Al parecer Con Estrellas Solo tengo 6 De 183 Fíjense en esto Carrera clásica Dice Finalizar en primer lugar Solamente eso Finalizar en primer lugar Vamos a hacerlo Porque me da un poquito de curiosidad A ver ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea Si es que tengo que golpearlos a todos Antes de llegar O que Fíjense ustedes Vamos a intentar ganar La primera posición Desde el principio Chicos Y ver como se comporta El número Bueno Dice que vamos de cuarto Tercero Segundo Primero Listo Bien Vamos a ver como nos va Vamos de primeros No voy a intentar En este caso Golpearme Oh Bueno Una cosa es decirlo Y otra cosa es hacerlo Vale Vale Un momento Un momento Porque no creo que pueda Devolverme Y quiero saber Que es lo que está pasando Chicos Esto es una Esto es algo personal Vamos a ver Opale Nos fuimos ahora Sin audio Chicos Venga Un momento 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 Que se cambió todo Hubo un problema aquí Vamos a irnos a los ajustes Se ha quitado el audio Se ha cambiado los controles La música Ahí está Los controles son estos Vale Listo Perfecto Volvemos nuevamente Un pequeño problema Técnico en el juego Y tenemos algo personal Con esta carrera en particular Vamos a ver Dos Uno Vamos Listo Me voy por este lado De segundo Primero Muy bien Ahora Ahora no escucho El sonido Del carro Bueno Cuidado No Está difícil Muchas curvas Momento 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 Que ha pasado Con el audio Chicos Son fix Creo que ahí Son mejor Bueno Ahora sí Ahora sí Le hemos subido El audio Del auto Se supone Que ahora está bien Había un pequeño problema Eso es Ahora sí Le da muchísima más emoción Obviamente esto Bueno Vamos a ver Porque esta Ya ha sido algo personal Eh Con algunos pequeños problemas Bien Es una curva Bastante Bastante Es ancha O sea No hay mucho problema Porque es ancha Pero como llevas Bastante velocidad Pierdes un poquito Eh La estabilidad ¿No? Muy bien Perfecto Vamos a ver Seguimos en primer lugar Creo que solamente Son dos vueltas Porque si ustedes Son conscientes Chicos Hace un momento De repente Creía que íbamos bien Y cuando nos pusieron De cuarto De quintos Y quedamos de últimos Vale Ahora sí Nos desquitamos Totalmente No estamos golpeando A nadie Estamos haciendo Una carrera Completamente Limpia Y vamos En primer lugar O sea Voy entendiendo Hasta el momento Que lo más emocionante Es ponerse A intentar Golpear a los otros Carros Chicos Hacer como lo de Demolución Que es su nombre Porque es la única Forma en la cual Tú te vas emocionando ¿No? De irlo sacando De la carrera Y eso Porque mira Como tal Aquí De momento No hay un carro Que nos Miren eso Miren eso Chicos Hay un problema ¿Eh? Y vamos de primeros Y al finalizar Nos dicen Que es esto Ya Esto está Completamente comprobado De que hay un error Aquí Hay un error Aquí No sé Un error En el juego Completamente aquí Porque si ustedes Se fijan Es que en su momento Me pasó lo mismo Creo que iba Como en segundo lugar Y de repente En cuarto Quinto Por eso Quería volverlo A jugar Bueno señores Vamos a dejar La radio Por aquí El juego Espero como siempre Que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao Gracias por ver el video